El Presidente de la República se refirió a la localización de esta avioneta y vehículo en Champerico. Yo les cuento que por eso es que, y les repito, que el Pacífico de Guatemala está siendo codiciado por el narcotráfico. Y no me parecería extraño que todo esté conectado y de verdad aquí hay que reconocer que nuestras fuerzas de seguridad han estado haciendo un enorme esfuerzo para no permitir y que sepan que de verdad vamos a actuar con todo el rigor de la ley para detenernos. Entonces, no lo descarto, no tengo la información, pero tenga la seguridad que el Pacífico está siendo de verdad abatido por una serie de ataques y de trasiego de drogas como nunca antes en la historia, pero también está siendo combatido con mucha energía, con mucha fuerza. Y vuelvo y repito, no vamos a permitir que el Pacífico se lo roben a los narcotraficantes de pertenencia a los botanales.